¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a Fallout Shelter, este juego de PC, bueno que vamos a jugar en PC pero que lleva mucho tiempo móviles. Yo lo he jugado, me gustó un montón, lo que pasa es que mi móvil no es muy bueno y por desgracia pues no puede seguir jugando, así que me dije, oye, cuando lo saquen para PC ¿Grabas algo? Y hoy lo han sacado, 15 de julio, lo acaban de sacar, vamos a llamar al refugio 007 le vamos a llamar el... me voy a poner el 0, le voy a poner el 007, pongo la leche, ya, no, ahí estamos 007, eso es. Va a quedar al refugio, espero que sea... el refugio 007 no tío, el refugio 007... jaja... bueno, espero que sea como el del móvil pero me han dicho que tiene un montón más de funciones y debe mantenerlos a salvo y demás. Cada sala tiene una de estas para que produzcan... vale, no sé, mejorar las salas y demás, vale. Vamos a hacer el tutorial, vamos a hacer algunas misiones, vamos a hacer un poquito de todo. Bienvenidos a tu nuevo refugio, por eso vamos a presentarte los conceptos pasivos. Primero vamos a crear una sala, a la de la energía. Vamos a poner aquí. Mira, han aparecido moradores, echamos un visto hacia las estadísticas. Ostras, tiene un montón de S, para energía era la S si no recuerdo mal. Exacto, S5. S1. Bueno... Ah, montañas grandes, sabes usar un montón de piedras, como siempre. No, hay espacio de sobra para construir aquí lo que queramos. Madre mía. Aquí lo voy a dar una producción y recortar doble equipos a la sala para mirar. Modo express, dale. Vale, esto me acuerdo perfectamente y demás, te dan unas chapitas y demás. Vamos a crear otra sala. Eso es, la cafetería. La cafetería la vamos a poner aquí. Vamos a crear otra sala. La depuradora también, que es para el agua. Esto es los recursos básicos que la vamos a poner aquí. Vale. O sea, ya me da rienda suelta que haga lo que quiera. ¿Tenemos todos mujeres? Esto es una putada. Ay, esto es una putada porque sé que aquí, bueno, en el móvil si los juntas, ¿no ves? Tienen cierta probabilidad de tener bebés. Es que pena más grande. Vamos a probar. Aquí no vale para lo mismo. Aquí para lo mismo. Aquí nos da un más uno. Vamos a meter a todo el mundo aquí. Menos aquí al amigo que tiene cinco. Vale. También te vas a salir aquí arriba. Y ahora lo vamos a ir repartiendo. A ver si esto me deja. Cinco tiene. Vale. Todo aquí. Vale. ¿Tú cuánto tienes? Dos, dos, dos. Dos, uno, dos. Dos, uno, dos. Vale. Ahora vamos a meter aquí, por ejemplo. Esto es muy completo. Un desafío. Vale. Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, tú tienes uno, dos, dos. Dos, dos, dos. Vale. Vamos a sacarle aquí, por ejemplo. Dos, dos, dos. Vamos a sacarle aquí. Ese tiene uno aquí. Aquí me daría más tres. O sea, si esta la meto aquí, me da más tres. Así que la vamos a meter aquí. No me equivoco yo. Me viene de lujo. Se va la que menos tiene. Eso es. Es esta mujer que la puedo meter aquí, que tiene más dos. Para no nos da dos. Porque aquí, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos DP. Esta tiene dos. Esta tiene más. ¿Sabes? O sea, sí, sí. De lujo, de lujo, de lujo. Vale. Creo que ahora mismo está todo correcto. Nos falta esta. Nos quitaría un punto en estas y las demás se quedaría igual. Vale. Mira. Nos ven otra más. Son todas mujeres, tío. Esto es una putada enorme. Podemos tener bebés. Un punto, nos quita un punto y nos da cero. Lo que vamos a meter aquí. Vale. De lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Tenemos lo que es el asentimiento básico. Os viene enseñando por aquí. Vale. La oficina del supervisor. Necesitamos para las misiones. Esto es lo de los... Vale. Lo que puedes comprar y demás. Y aquí vas desbloqueando cosillas, si no recuerdo muy mal, con las misiones diarias. Tienen que estar aquí. Eso es. Sube. Sube de nivel a un morador y usa el modo express con éxito en una sala. Un morador al yermo. Vale. Y esto es el inventario. Y en este inventario, pues aquí tendríamos todo. En medio de los moradores estos no me acuerdo como subía, ¿sabes? Ah, estas son todas las estadísticas que tenemos. ¿Cómo subían de nivel los moradores? Ah, vale. Estando en sus salas, de repente. Las salas. Esto lo vamos a dar express. Ahí está. Entonces queremos... Nos han dado una cajita de estas. Nos dan una cajita de estas. Recogemos y la vamos a abrir. Vamos a ver que nos sale. Tapas. Agua. Microscopio. Este es un arma, macho. Oh, Harry Power. A lo mejor eso es bueno. ¿Este? ¿Este? ¿Qué es, tío? Harry Power. Oh, my God. Papi. Quiero echar a alguien para que venga... Vamos a abrir una sala aquí nueva, vamos a abrir un alojamiento nuevo para tener más gente, ¿sabéis? O sea, con esto podrá entrar un montón más de gente Ahora que ya lo tenemos Para que entre más gente, vale, este tío Vale, vamos a ver Se va a dedicar a tener cosas por aquí Porque es muy bueno con el traje que lleva ¿Sabes? Es un traje muy bueno Por ejemplo, nos vendría bien Tenemos 12-18 Vale, ahí podemos ya tener a un bebé Que estaría bastante, bastante bien Ahí están, están conociendo Ahorita tenemos alguna otra misión A ver, vamos, que va No, no, esto es claro Aquí se va atreendo todo Estatarra que vamos Tenga, a ver, aquí tenés Tengo un copio Hay 21 tipos de satarra trajes Hay 128 distintos Pero es que este tío Si, a ver si se va de nivel a nivel 2 Con lo cual nos ha cambiado otra cosa A ese tío si yo le pudiera coger Ni me suma 3 Aquí me suma 6 Pero se me va ella Es una pena Lo menos que tengo un par de cajas ahora O sea, a todos los que no quiera A todos los que quiera tener Un ocupado Les puedo meter aquí Aunque no vaya a tener hijos Pero yo que sé Que no moleste mucho, ¿sabes? Vale, vamos a ver No tenemos aquí nada No, trajes, ranas más No, tenemos poco Bueno, esto sí Puedes transformar, ¿sabes? Ah, puedes vender todo lo que tienes En chapas Para construir más cosas Vamos a ver Lo que vamos a ver si me dan un arma Tío, voy a mandar a alguien A que se ponga a espiar A buscar cosas, ¿sabes? Un poquito de pena Blindaje de combate Tapas Y no voy a tener ningún arma, tío Madre mía Me viene el rey misterio Me tendría que haber puesto Al refugio el 619 No lo hubiera mirado Todo lo que tengo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tiene 50 de agua Equipo morador Con un traje Vale, rey misterio Me dan más 3 Me dan más 3 Me dan más 3 Me dan más 3 Me dan menos 1 Me dan menos 1 Entra aquí Sala desbloqueada Vale, rey misterio Y el otro ya tienen Para estas cosas Exacto Vamos a sacar esta de aquí Y vamos a meter a esta De momento no os vale Ahí está 6, 0 Tienes que quedarte aquí ¿Sabes? Deja de mover Vamos a la disponible Nada más, ¿sabes? La bodega Sí, pero no la voy a desbloquear todavía Para que me intentéis Más 3, 50 de agua Vamos a meterle el scratch Ya pues si ya dicen yo Que lo apagues Y eso Mierda Para el incendio Oh my god No tenemos armas No tenemos armas Ahora mismo Pero vale Que rápido Vale, eso nos da moneditas Vamos a ver Tenemos un problema grave Es que no tenemos armas Tenemos un blindado de combate Pero estas chicas ¿Merece la pena sacarlas? Sí, es que no tenemos a otras Vamos a ver si con el Con aquí nos sale algo Tío, un arma o algo Por favor Pistola Bueno, es una mierda La pistola Pero bueno Sí Nos da una piedra G de juguete G de gris Vale Vamos a ponerte esto Vamos a mandar para afuera Al menos que te des un pase A ver Vamos a morar Oh, que guapo Vamos a ver maja Explorar Te vas a explorar poco tiempo Porque si no te vas a morir Para afuera ¿Este que es? Este tiene mucha ahí Lingen Vale, es esto Perfecto Todos ya están ahí Vale, nosotros vamos a hacer otras cosillas Mientras Generador de energía Para tener de sobra siempre Ahí está Y en esto ahora Caben cuatro Vamos a ver Punto Y un punto No me merece la pena Meterle aquí Vamos a poner Otra parte De la cafetería aquí Vamos a poner Otra depuradora Ahí abajo Vamos a mejorar esto Vale No tengo ahora mismo No pasa Vamos a ver Que se me va La cámara Esto me vale Por ejemplo Para dos puntos aquí Este me da aquí Otros dos puntos Estos ya están listos Como a mí Se ganan el yermo Bueno Que no es poco Sabes Y estos dos Están también a punto Sabes Dejir mirando misiones Todo el rato Ahora más Hemos de bloqueo Una pistola De 10 milímetros Lo peor que tenemos Igual que traje Me da a mí Que lo mismo Traje de combate Es B Traje de briser Traje de lutador Esto está muy bien Lo espero Un puche de juguete Un poquito de peluche Tadística ¿No ves aquí? Padres embarazadas Niños Hay un montón de cosas Que tenemos que ir controlando Luego Hay que controlarla Porque Un esclavo fugitivo Va a tener que disparar El problema es que En breve es la Bueno, mira Tiene 5 chapitas Se ha encontrado Vale Este hombre ya A las 5 Venga, vamos Madre mía Él es La verdad A ver si estos dos Terminan rápido Estos dos terminan rápido Podemos conseguir Algo bueno ¿Veis? O sea, podemos conseguir Caminaje Lujo Por mí te podrías quedar Fuera No, pero es que Vale Vale Hay que hacer un ascensor Lo más ¿Qué tal esa piedra? Guau Que locura O sea, me gusta hacer las cosas Muy controladas Ya lo veréis poco a poco Pero me gusta hacer las cosas Muy controladas Y esto ¿Qué le quedan? 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 Cómo va de vida Vamos a probar otra vez Quitamos cajas Deja de mal Bueno, ha salido igual Ha salido bien En cuenta de agua Ya tenemos una cajita Vamos a abrirla Chapas Americana Estido de swing A6 Estimulador Adam Bogman Estimulador ¿Sabes? A gran de edad Este tío Si le bajo aquí Vale Está en el yermo Ah, has conseguido 200 Vale La ratatopo A morir Por lo menos Es que son 7 Putazos ¿Sabes? Hay que ir donde más Flojeamos Con este tío Ya se acabó Lo de flojear En la energía ¿Sabes? A ver, majo Putale aquí a cava Mirale Qué feliz está Voy a caer Dejar un retoño En la colonia Cero Es que hay cada uno Que es más inútil Que el anterior Mira dos Estas sí que se pueden ir aquí Porque está embarazada ¿Sabes? Me da igual Vale ¿Qué trajes tenemos por aquí? Para ponerle Ah, ¿a dónde se necesitaba la A? Pero no era ninguno de estos Hay que ir a una Ah, mira aquí Pues por ejemplo Vamos a ver ¿Quién tiene mucho? ¿Quién tiene una A? Especialmente Esta Ahí está Ahí tenemos el traje Y llega al máximo Con lo cual ya comida Producimos Pues al máximo Que podemos producir nosotros Como afuera A ver Bueno, voy encontrando cosas Lo que pasa es que no encuentra nada Estas son todo chapas El bombolador con un arma Si tuviera lo haría Pero es que no Tengo mando Me habéis dado una pistola Desgraciados Vamos a darle caña a esto Vamos a usar un express aquí Vamos a recoger esta recompensa Vamos a darle al express Madre mía 23% de fallo Y fallamos Bueno, ya no Te puedo dejar aquí No sé ni quién va aquí Y quién no Ok, yo me he equivocado Está intercambiando entre ellos Y yo no sé Ahora quién es el bueno Y quién es el malo Paz cuatro Vale Ya está claro Quién es el bueno Y quién es el malo Vamos a bloquear la bodega La enfermería Vale Estoy así que habrá que irlo Oído un poquito A poco A ver Tampoco me voy a hacer mucho más Esto es un juego lento Que podemos ir viendo algunas cosillas Tampoco voy a grabar todos los capítulos O sea, no voy a grabar Ahora me pondré a grabar el siguiente capítulo Que va, no, no, ese no es mi objetivo Mi objetivo es grabar cuando me apetezca Subir algún capitulito Cuando tengamos cosas para darle a la gente Cuando mejoramos salas y demás Para que veáis O sea, mi objetivo ahora Es cuando termine este capítulo Pues me pondré a ahorrar ya moneditas Y demás mierda ¿Sabéis? Hacer misiones Conseguir cofres Y cuando vuelva a grabar Pues tenerlos abiertos Estos son paquetes Paquetes de inicio Claro, sí Claro, claro, claro Si hago un express Tengo que instalar Es que es 33% de su juego Vale, me gusta Recogemos Con esto podemos hacer una bodega No nos vale de mucho ahora la verdad De un arma a otra Traje de... Traje de gris Ahí está Que ahora es mucho mejor aquí Trabajo solo ¿Sabes? De hecho lo que hacemos es en la enfermería Si consigo todo, logro más Tengo un arma o un traje Sube de nivel en el hierro Tiene que estar a punto de subir Va a dar un por ciento de resistencia al daño No puedo vender nada, no Tengo nada para vender No, mira Vale Con esto no me vale Si la pena es que... Si no encontramos fuera Ni armas ni nada La gente esta que está aquí en la puerta La va a pasar muy putas Cuando vengan a atacarnos ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque no tenemos armas para defendernos Ni tenemos trajes para aguantar Ni tenemos nada de nada Que pena grande A ver, ¿qué pasó? Es que va a ser un arma buena Si fuese con un lanzamisiles Como me tocó una vez en el móvil Pues medianamente podríamos hacer algo ¿Sabéis? Pero con la mierda que va No voy a hacer nada Como mola esto Como mola Pero bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Tampoco hay mucho que hacer Este juego es muy lento La verdad es que en el móvil Era un juego lento, 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 lento Así que nos vamos a ver En el siguiente episodio ¿Vale? Nos vemos en el siguiente chicos Hasta la próxima Hasta luego